Gracias por continuar con nosotros, es momento de conocer toda la información deportiva con Ricardo el Gato Barce. Gato, ¿cómo estás? Un placer, Otto, ¿cómo vas? Bien, Gato, bueno, buen inicio de los equipos en la Liga Águila, América y Deportivo Calico Líderes. Hoy habló Guimaraes, ¿no? Habló Alexander Guimaraes con el patrocino de Café Águila Rúa. Ahora presentamos los deportes en 90 minutos. El técnico está contento con lo que viene realizando América, pero ha dicho que solamente se han dado dos pasos, que no hay que confiarse. El técnico Guimaraes completó cinco partidos dirigidos con América, con un debut perfecto en la Liga, con dos victorias. Sumamos a que estamos siendo contundentes y que nos han dado los seis primeros puntos, sí, obvio, que nos da muy buenas señales, ¿no? Pero, pero bueno, como digo yo, con los pies en el suelo siempre. Guimaraes, que logró una victoria en Ibagué luego de ocho años, no compartió la sanción del penalti y la expulsión de Segovia. Bueno, menos mal no pasó a más, ¿no? Bueno, este, con el penal y con la expulsión yo, este, si hubo esa situación de contacto que lo hubo, pero me parece que no era para Roja Directa jamás, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos que saber que probablemente no vamos a tener a Segovia por dos juegos. El orientador Escarlata prepara el equipo para recibir este jueves a Patriotas en juego adelantado de la tercera fecha. Ojalá terminar estos primeros tres partidos con la mayor cantidad de puntos posibles y eso significa entrar por el gane. América, co-líder de la Liga, jugará este jueves a las 7 y 30 de la noche. ¡Gracias!